¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Hola a todos. Acá, inaugurando este mensaje en la botella semanal para que nos cuentes un poco por dónde va el negocio en el mundo de las bebidas. Mirá, sí. Bueno, esta semana la Corporación Vitivinícola Argentina, la COVIAR, presentó un recurso de inconstitucionalidad. No sé si recuerdan a la ley que prohíbe la publicidad y la promoción de las bebidas alcohólicas en la ciudad de Buenos Aires. Sí, señor, porque aparte decíamos que era una contradicción, es la bebida nacional, el vino, y decís, bueno, no se puede publicitar, era raro, ¿no? Exacto. Así que, bueno, ahí esta entidad que, digamos, representa a la industria vitivinícola argentina, bueno, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la justicia.